¿Por qué no saltas de una vez y nos ahorras a todos el tiempo? Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso ¡Beso! Gracias Un aplauso para el grandote DJ Delicado, pero masculino Veamos qué opina el gran Master Chef No mucho ¡Saltas besuñas! ¡Ella va a morir! ¡Lindo osito! ¡Que alguien me ayude! ¡Corre, cuidado! Oye, ¿estás bien? El oso me hizo una pregunta ¡Oh, cielos! ¡Esa no la vi venir! Muy bien, estoy tan confundida ¿Qué eres, una demente? Creí que sería gracioso Bueno, eso fue tan gracioso como ¡Oh, es un oso! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir ahora! ¡Auxilio, auxilio! Y yo voy a comérmelos Como si realmente pudiera hacer eso No se puede, ¿de acuerdo? Aquí están las astas, narices y colitas blancas Sí, claro No voy a usar eso Olvídalo, no seré un venado Quítense eso y su equipo estará frito ¿Qué estás mirando? Oh, nada ¡Bambi! Más vale que tengas puntería, gordo Al menos nos darán ventaja Yo no sé ustedes, pero yo me largo Esto es lo más patético que he hecho en mi vida ¡Oh, vamos! ¡Será divertido! Bueno, nos vemos ¡Auxilio! ¡Aléjate de mí! ¡Auxilio! ¡Chocolate! Owen, ¿eres tú? Me espantaste por completo ¿Y qué es esa barba falsa? ¡Ay! ¡Heder! ¡Eres tú! ¿No eres un espejismo? ¿Te importa? ¿Owen? ¡Ay! Mis hermanos Al fin estamos juntos Nunca los dejaré O mejor dicho ¡Horra! ¡Miren! Tenemos vecinos ¿El equipo de rescate? O un truco Cortesía de Chris Sé cómo podemos averiguarlo No estoy segura de esto Fingiremos ser indígenas Y espantaremos a quien quiera jugar con nuestras cabezas Solo hay un problema Una pitón de 20 metros con mala actitud No, eso ¿Por qué no hiciste eso hace horas? ¿Qué? ¿Y perderme nuestro acercamiento? ¡Vengan! Vamos a decir Uga Buga Aquí estamos, hermanos Puede que no regresemos con vida Así que encendamos nuestro rico cha-cha-cha Sí, Owen No estoy segura de esto ¡Uga Buga! ¡Uga Buga! ¡Uga Buga! ¡Uga Buga! ¡Uga Buga! ¡Ah! Hola, chicos Ya era hora de que aparecieran Señor Coco Es un espejismo Solo son invenciones de mi imaginación ¿Por qué le habla a un Coco? Owen no es un espejismo Es la locación secreta de nuestro equipo de producción Vaya, no pareces tú Oye, jovencita Eso es porque soy una maestra del drama Pero ten cuidado con la sobreactuación ¿Está bien, abuelita macoscopio? Y es... ¡Acción! Cuando ir a una colegiala en Polonia Jugueteando por los campos Con mi mascota cabra bajo el sol de verano Esos fueron mis días más felices ¿Revisaste los sobres antes de etiquetarlos? Pensé que tú lo habías revisado Escucha y escucha bien Si tu peleador no cae en el primer asalto Estarás durmiendo con los peces Y eso... Es duro porque... Ya sabes Ellos no tienen párpados Y es difícil dormir Yo puedo voltear mis párpados ¿Alguien quiere verlo? Bien La abuelita Izzy está loca Pero al menos está comprometida A Duncan le será difícil vencer eso He vivido una larga y buena vida He amado He reído Pero lo que más extraño Es a mi dulce cobrita Chopin Muy bien Corten Suficiente Es demasiado para el chef Muy bien Así que Duncan claramente gana por mejor actuación Los iluminadores gritones ganan ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han robado! ¡Los veré en la morgue! ¿Capiche? ¡Au! ¡Oh! ¡Chris! ¡Mi cráneo! Tómenlo con calma Las pistolas tienen balas de salva Al menos creo que una de ellas lo está Ya que no podemos vencer al calor Nos iremos al oeste esta semana Nos reuniremos en el pueblo a pleno mediodía Estén ahí o expulsaré sus traseros fuera de aquí ¡Ah! Si vas a sacarnos del pueblo Podemos ir al centro comercial Los tramoyistas usarán estos elegantes sombreros de vaqueros Y los iluminadores usarán ¡Ubres! Tenías que preguntar Lo siento Pero creo que te verás muy linda con ese sombrero, Gwen ¡Ubremente adorable! Tengo lolas de vaca en mi cabeza Tonto millón de dólares ¿El ganado desea un poco de E? ¿No? ¿El anfitrión desea un sándwich de Ubre? No, gracias Diles lo que acabo de escucharte decirle a Trent Lo siento, no te escucho ¡Chiu! Está resfriado Bien, yo lo haré entonces Trent le ha estado regalando nuestros desafíos a Gwen ¡No puede ser! ¡Eso es tan injusto! Gwen no dejaría que Trent hiciera eso nunca ¿Verdad, Gwen? Dependiendo de cómo Hay otras cosas de... Es verdad ¿Ustedes nos han estado haciendo trampa? ¿Cómo pudiste? ¡Tú eres nuestra amiga! No fue mi culpa Yo no lo sabía, lo juro ¿Por qué habríamos de creerte? Porque terminé con Trent ¡Oh, no! ¡Pobre Trent y tú! Todo esto podría ser una provocación, una estrategia para llegar a los dos finalistas Vaya, belleza y cerebro Yo no estaba de acuerdo, lo juro Pruébalo Bien, expulsen a Trent Las cosas se han puesto demasiado complicadas entre nosotros de todas maneras Me estarían haciendo un favor ¡Gran pastel de queso y frambuesas! ¡Está alardeando! Eso lo veremos Como sea, nos la debes, Gwen ¡Buenos días, competidores! ¡O debería decir... ¡Doctores! ¿Listos para el gran desafío de hoy? Muy bien, eso fue humillante Pero el extra soporte fue agradable El género de hoy... ¡Películas de época! ¡Oh, me encantan las películas de época! Los lindos corsés y vestidos con mangas anchas ¿Nos darán pelucas? ¡Chef! ¿Tenemos una peluca? Huele a carne cruda Aquí están sus disfraces ¡Entren en personaje, chicos! Estás bromeando Yo nunca bromeo De hecho, lo hago Pero nunca sobre algo así de gracioso Te verás perfecto, Duncan Tú ya eres todo un meardental Hola, gente Es bueno verlos a todos adornados para la competencia Y permítanme decirles que todos lucen prehistóricos ¿Quién diría que me vería tan sexy en piel de leopardo? ¡Oh! Creo que el mío aún tiene garras Les recuerdo que ningún animal fue herido en la realización de este programa Bueno, ¿estamos listos? Listo, cortada Chef, las herramientas para el primer desafío de la edad de piedra Sus piedras ¿Piedras? ¿No estamos tomando esto de la edad de piedra demasiado literalmente? Eso muestra lo mucho que sabes, Duncan Las piedras son un increíble recurso Los cazadores esquimales la usan para construir inuksuks Además, son grandiosos pisapapeles ¡Ay! ¿Qué les parece? Las piedras sí son útiles ¡Oye! ¡Esa es mi agenda personal! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ah! Lo siento mucho Debe haber comenzado a girar dormida otra vez ¿Acaso dijo girar dormida? Esta agenda personal es mi derecho legal en este juego La vuelves a tocar, ves Y prepárate a morir Buenos días, fanáticos deportivos ¿Quién está listo para dar una buena ofensiva? Espagueti Compren su espagueti picante aquí ¡Vaya! Eso era una bola ensalivada Ese era el desayuno ¿Pasta en el desayuno? Se llama carga de carbohidratos, concursantes Hoy, todos darán el 200% En nuestro emocionante desafío de películas deportivas Suéltame ¿Dónde estamos? ¿Y por qué el chef está en camisón? Los desafíos de hoy están inspirados en películas de superhéroes ¿Los desafíos? No, acabamos de levantarnos Ni me he cepillado los dientes Ni hemos desayunado Yo me regreso a la cama El mal nunca duerme Y ustedes tampoco lo harán Además, los superhéroes no hacen las cosas que los simples mortales Ellos tienen damas gritando que rescatar Ahora, usando un traje de superhéroe de diseño propio ¡Nuestra primera supermodelo! Di tu nombre y tu superpoder ¿Mujer maderera? Eres una superhéroina ¡Actúa como tal! ¡Soy la mujer maderera! Y puedo hablar con las plantas ¿En serio? ¿De qué hablan? ¿De las mejores marcas de fertilizantes? Eso valió unos tres puntos Las mentes no tan geniales piensan similar ¡Soy el hombre madera! ¡Ja, ja! Y mi superpoder es... ¿En serio? ¿Virutas de madera? Oh, y puedo flotar y hacer fuego mientras tenga fósforos Y no me acerque mucho a las llamas ¡Ay! ¡Patético! Dos puntos ¡Siguiente! ¡Soy el Capitán Alberta! Y puedo soltar tormentas de vientos ¡Ese es un burrito picante! ¡Qué mal! Impresionante Asqueroso, pero impresionante Ahora que Owen no está, alguien debe llevar la anzorcha fogosa Y puntos extra por hacerlo canadiense Y siete puntos para el Capitán Alberta ¡Qué bien! ¿Dónde están tus mallas? Yo no uso licra Soy el ojo que todo lo ve Tengo poderes psíquicos Puedo ver el futuro ¡Ja, ja, ja! Sí, claro Harold está a punto de experimentar una dolorosa lección de vida ¡Au! Hasta yo la vi venir Dos puntos ¡Soy el crillo humano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué vas a hacernos? ¿Chirrear hasta someternos? De hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Detente! ¡Está bien! ¡Detente! ¡Está bien! Bien Es un superpoder bastante efectivo Ocho puntos Finalmente vamos a algún lado ¡Sí! ¡Siguiente! Soy la superchica acuática ¿Y cuál es tu superpoder? ¿Es justo? Siete puntos Soy la Mujer Maravilla La Mujer Maravilla ya existe Y ni siquiera luce así No tan rápido Me gusta el traje ¿Cuál es tu superpoder? ¡Ah! Me maravillo mucho Y tengo un avión invisible aquí mismo ¿O lo dejé por allá? ¡Tú ganas! De niño me encantaba La Mujer Maravilla ¡Diez puntos! ¿Qué? ¿Qué hay de la originalidad? La Mujer Maravilla ya es una super heroína ¡Oh! Lo siento ¿Este es tu programa? ¡Oh! No 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 Es mi programa Lo que significa que yo hago las reglas En realidad Creo que mis abogados hacen las reglas Es posible Pero sigo siendo el juez del concurso Y considero que Lindsay es la ganadora Lo que significa que ella obtiene una ventaja para el próximo desafío ¡Sí! Puedes haber ganado la primera ronda Pero veremos quién termina en la cima ¡Oh! Corny pisó mi avión invisible Corny, dos puntos menos por pisar el avión de Lindsay ¡Oh! Pero... ¿Me das un paseo? ¡Claro! ¿Quién quiere un paseo en mi avión invisible? ¡Yo! ¡Yo quiero! Cielos, me encanta este trabajo Para pasar al terrible troll desdentado Los caballeros debían usar disfraces Estaba el príncipe sapo y la fea hermanastra La bella durmiente y uno de sus siete enanitos Y... El pequeño caperucito rojo ¿Podemos al menos hacerlo el pillo caperucito rojo? No se puede, amigo Eso es lo que dice el guión Buen trabajo, muchacho Entonces, la fea hermanastra se aproximó al terrible troll ¡Pero no puedo ver! ¡Oh, sí! En este desafío, todos los caballeros son ciegos ¿Qué? ¿Están confiando? En ninguna parte de la historia dice Los cobardes caballeros se quejaban Así que contrólate, hermanastra Y ponte a cruzar ¿Acaso esto podría ser peor? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aparentemente sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿También? Esas son las manzanas de la malvada bruja Y son venenosas Así que mejor ten cuidado ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ven, Beth no tiene madera de heroína de cuentos de hadas El próximo, el octavo enanito Tomó su puño de coraje y se dirigió al puente ¡Esto es por ti! ¡Leshona! Este servidor ha desarrollado locas habilidades para correr a ciegas ¿Qué fue eso? ¡No me pagan suficiente para hacer esto! ¡Oh! ¡Oye, pie grande durmiente! Los botes van bajo los puentes, no sobre ellos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los pies no son tan grandes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¿Sigues tú, zapito? Luego el Capitán Capulcha Al menos mi rostro estará protegido y no sufrirá daños ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Duro comienzo! Un poco más a la derecha Lo siento, viejo Oye, amigo, déjame darte una mano Ahí estaba yo, caído, sucio y ensordecido Y pensé, QHC, ¿qué haría Courtney? Y ahí me vino la idea, ella usaría la cabeza Justin todavía lo tiene Muy bien, el último caballero en intentar entrar a la tierra de los cuentos de hadas es... El pequeño caballero rojo Estamos por aquí Ver, es bueno, ver al chef como travestido de troll No tiene precio Rapunzel, suéltate el cabello Oigan, él puede ver ¿Cómo? ¿Con su visión de rayos X? Eso sería genial ¡Princesa! Espera, espera, nada de besos ¿Qué? Sí Aquí dice que el príncipe Justin y la princesa Courtney deben pelear con espadas para determinar quién es el verdadero ganador ¿Quién gané la pelea de espadas obtiene inmunidad? Eres casi demasiado lista para ser princesa Pero todos los cuentos de hadas que he leído terminan con un beso Bueno, Beth, este es un cuento moderno, las chicas se defienden solas Sí, así es como debe ser No, soy un noble caballero Un valiente caballero Un apuesto príncipe Nunca le haría daño a una dama Aunque sí puedes hacerle daño a un sujeto que te está apoyando ¿Te dije que lo sentía, Harold? Me rehúso a levantar la espada ante Courtney Le cedo cualquier oportunidad de inmunidad Y ahora... Lo siento, Justin No puedo dejar pasar la inmunidad Tú entiendes ¡Te perdono, princesa! ¡Estoy bien! ¡Courtney gana la inmunidad! ¡Otra vez! ¡Sí! Bien ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Izquierda? ¡Derecha! Oye, Harold Deja de patearte Deja de patearte ya Suficiente práctica Cuando la hermosa geisha toque el gong Comenzará el combate Chris, me temo que tus ojos están confundiendo culturas Las geishas son japonesas Pero el kung fu es chino Gracias, Duncan Fue un placer, viejo Cuidado con la patata concéntrica de vez Es matadora Gracias, señorita Owen Tengo tanta hambre Ven, camaleón Ven, chico Ven con Duncan Solo quiere una probadita No está mal ¿El señor de las moscas? ¿Estoy pensando en una Tokio pequeñita? ¿Un enorme monstruo radiactivo? ¡Oh, sí! ¡Gran-O! ¡Puede ser el monstruo! ¡Gran-O! ¡Por favor! ¡Eres un genio! ¡Estampida! ¡Estampida, Owen! ¡Estampida! ¡Quieto ahí, regordete! Déjanos terminar la ciudad pequeñita primero ¡Ruidos de monstruo! ¡Oh, no! ¡El gran monstruo fuera de forma! ¡Debemos correr! ¡Piensen en los niños! ¡Están lindos! ¡Esperen! ¡Podremos detenerlo así! ¡Delicioso! ¡Ruido tan rico, rico, tiempos felices! ¡Con las noches de pescado! ¡Milores que tiempos, monofelices! ¡Sabe muy bien! ¡Hora de comer! ¡Más lluvia! ¡Mucha más! ¡Todo esto debe ser sombrío! ¡Sí, Harold! ¡Sensei! ¡Llámame Sensei! ¡Les quedan cinco minutos para filmar sus anuncios! ¡Luego será tiempos, pescado, felices, lo que sea! ¡Los veremos en cinco minutos! ¡Gran Samurai! ¡Por favor, ¿tienes comida? ¡Psst, DJ! ¡Tu línea! ¡El hambre! ¡El hambre! ¡El hambre! ¡Deber! ¡Honor! ¡Drama total, rico, rico! ¡Tiempos felices! ¡Colas dulces de pescado! ¡Cómelas rápido! ¡El tiempo! ¡Cómo vuela! ¡Cielos! ¡Sí, eso fue interesante! ¡Habrá un desfile! ¡Oh, rayos! ¡Odio caminar! ¡Cada uno elegirá un modelo para... ¡Tiler! ¡Escojo a Tyler! ¡Me voy con Tyler! ¡Él es mi elección! ¡DJ! ¡Ehm... ¡Escojo a... ...Wen! ¿Qué? ¡Yo diré lo mismo! ¿Qué? ¡Nada personal! ¡Pero odio a las modelos! ¡Y que me miren! ¡Serás perfecta! ¡Muy bien! ¡Cada diseñador debe crear un traje para su modelo! ¡Luego! ¡Este servidor más un miembro de cada uno de los equipos no perdedores! ¡Tomaremos la decisión! ¡El diseñador con el mejor diseño... ¡Se queda por otro episodio! ¡No! ¡Simplemente no! ¡Tiler! ¡Me vendría bien algo de apoyo! ¡Me alegra que te estés divirtiendo! ¡Pero vamos! ¡Cuando los chicos de mi equipo de hockey vean esto... ...será muy feo! ¡Arreglamos el cabello después! ¡Ahora vamos al vestuario! ¿Crees que esto se ve masculino? Esto no mejorará para mí... ...¿verdad? ¡Nada demasiado femenino! ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡Trato de perder! ¡No me digas! ¡Primera en el escenario! ¡Lindsey Couture! ¡Exhibido por ese pobre perdedor Tyler! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau, guau, guau, guau! Y aquí viene Gwen, usando un original de DJ Diseños. Mamá, me voy a cazar, mamá, me voy a cazar. No más bellitos lastimados, mamá, me voy a cazar. Muy bien. ¿Qué opinan, jueces? No sé en qué estaba pensando, Lindsay. Todo ese surrealismo me da náuseas. Debo decir que el diseño de Lindsay me dio hambre. Había imágenes de paisanes y creo que algo de frutas. Sí, hambre. Definitivamente, hambriento y servicial. No puedo imaginarme usando esos lirios. Es decir, los he usado, pero no me gustan. Esto es perfecto. Si el diseño de Lindsay apesta, el mío apestará hasta el fondo. Hogar, aquí voy. ¿Y qué hay del trabajo de DJ? Seco, soso, sin inspiración. Ni una pizca de esfuerzo con la presentación. Pero basta de Gwen, la camisa es un 10. La modelo apesta y la camisa es buena, yo la usaría. Bueno, debo decir que no me di cuenta de que eran dos modelos. Así que no presté atención. Pero me gusta mucho la camisa de DJ. Owen, fuera. La victoria es para DJ. ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo gané? ¡No! Departamento Legal dice que estamos bien. Imagina los ratings. Ese video recibirá millones de visitas en línea. ¿Escuchaste algo? Pero oye, atrapamos al sujeto ese, el destripador. ¿El viejo Yerkins? ¿Ese quién? Lo encontré viviendo en la bóveda, aprendiendo de las ratas. Yo iba a dejarlo volver al juego. Sí podía evitar que lo atraparan, pero como no pudo... Por favor, pónganse estos auténticos trajes de batalla espartanos. ¡Disfraces! ¡Es como un ángel! Esos trajes no son auténticos. A nadie le importa. ¡Fuera! ¿Duncan? ¿Duncan? ¿Me llamaste? Bonito bikini. ¡Canta! ¿Qué nos sirve, Gwen? Está casi listo para navegar. El último clavo, falta martillar. ¡Muy rápido! Fuimos esta vez. A primera clase, volver. Porque ellos hicieron a Gwen. Hicimos a Gwen. Y vamos a vencer. Porque hicimos a Gwen. Me gusta llamar a este siguiente desafío hasta que la muerte los separe. Muy bien. No hay maquilladores. Pero tienen que tener dobles a veces. ¿Correcto? ¡Correcto! Eres tan linda cuando estás aterrada. Escapamos de caer por las cataratas del Niágara. Solo para que nos obligues a caminar sobre ellas en una cuerda floja. ¡Es aún mejor! Cada novio debe cargar a su novia cruzando el desfiladero. Y luego, tienen que pasar por la aduana con éxito. La primera pareja en hacerlo gana la inmunidad y una recepción de bodas preparada en la primera clase. Hedder y Al ganaron el desafío. Así que les daré la ventaja. ¿Lista, señora Alejandro? Solo si tú lo estás, señor Hedder. Acompáñame, media naranja. Tomemos la ventaja de nuestra salida temprana. Muévanse, tortolitos. Pero llevo una valiosa carga. Son ustedes los que deben moverse. ¿Estás diciendo que no soy valiosa? Porque sí lo soy. Blaylee, ¿quieres calmarte? Tal vez podamos buscarte más pastel. Cierra el pico. Habla menos y camina más. Cody, ¿quieres decirle a Blaylee que es una persona muy desagradable? ¡La cara no! ¡Ahora lo alteraste! ¡Atrás! ¡Oh, mis extensiones! ¡Oh, mi pierna hueca! Jeff, por favor, lee eso. ¿Quieres amigo? Hedder debe seleccionar el baile de fuego de la muerte tradicional de Hawái. Cuestiono qué tan tradicional es que un guerrero use un sostén de cocos. Olvida eso. ¡Que alguien me saque de esta cosa! Ella es graciosa cuando está amarrada y no puede hacerme daño. Terminemos con esto rápido. Me estoy muriendo de frío. Si esto sigue así, voy a necesitar más chocolate caliente y otra manta. Seguro que sabes lo que haces, chef. Bueno, si ya firmó la autorización, no hay problema. Al, ¿puedes oírme? Necesitamos que firmes unos papeles que absuelven legalmente al programa de tu pequeño accidente de lava. Chips, el millón de dólares. ¿Estás seguro? Ah, sí. Parece que el dinero cayó al volcán. ¿Desapareció? No. No. No.